Las carreras de ciclismo siempre se han visto engalanadas por hombres que dan lo mejor de sí para alcanzar sus triunfos. Ciclistas que literalmente se juegan la vida en cada una de las competencias que afrontan. Las épicas batallas en la montaña y las innumerables historias que nos han dejado estos héroes son el legado indeleble de varias generaciones que han escrito con valentía su nombre sobre las carreteras. Y como olvidar al aficionado, al fanático que recorre kilómetros para instalarse en cualquier paraje y ver pasar a sus ídolos, aunque sea por unos solo segundos. Aquel que agita la bandera de su nación, el que le pone color a las carreteras dejando todo por estar cerca de sus ciclistas favoritos. Y si hay un aficionado que ha escrito su propia historia en las carreras es Dieter Senf, o Didi como cariñosamente se le apoda. Un hombre que decidió aparecerse en el tour con su traje rojo para animar las carreras y estar junto a los ciclistas. Didi nació en 1952 en Rüis Schimbolde, antigua Alemania oriental, y uno de sus sueños fue competir profesionalmente. En su juventud fue ciclista pero no le dio para llegar más alto. Desde ahí se dedicó a diseñar bicicletas. Las hizo de todos los estilos y tamaños, y fue tanta la pasión que le puso a sus construcciones que hasta fundó su propio museo. En el libro de los Guinness records están inscritas varias de sus creaciones, entre las que destacan la bicicleta más grande del mundo con casi ocho metros de altura. En 1993 se le vio por las carreteras del tour corriendo al lado de Claudio Chiapucci, al que también llamaban el diablo. De ahí que su apodo se relacionara con el mítico corredor italiano y se asegurara que ese era su origen. Aunque más tarde Didi explicaría que la idea de ser don diablo le nació cuando escuchaba las transmisiones radiales, y los narradores describían la pancarta que señalaba el último kilómetro como la entrada al infierno. Pero Didi no es un demonio malo o algo por el estilo. Vista mucho de la figura mitológica conocida en la cultura popular. No tiene nada que ver con el ser maligno que asusta a los niños o que se lleva las almas de los pecadores al inframundo. Por el contrario, es una persona que genera simpatía entre los aficionados y es igual o más famoso que los mismos ciclistas que se pelean cada año el tour de Francia. Desde el 93 ha sido común verlo ininterrumpidamente en cada etapa del tour animando a los ciclistas con su peculiar atuendo rojo, cuernos, barba y tridente. Solo faltó a la edición de 2012 cuando problemas de salud le impidieron desplazarse a Francia. Los fanáticos posan con él para tomarse fotos y tener su autógrafo. Las cámaras de la transmisión oficial se enfocan en nuestro protagonista cada vez que hace su aparición, e incluso los mismos ciclistas se acercan a él cuando pasan a un lado del camino. Se sabe que el diablo está cerca no por el olor a azufre sino por las huellas que va dejando sobre el asfalto. Metros antes de una ascensión va pintando en el suelo su tridente para indicar a los ciclistas que la puerta de los cielos se abre para ellos, haciendo referencia a los últimos kilómetros de cada etapa. Didi salta, sonríe, levanta su tridente y arma la fiesta en cada jornada del tour. Se siente orgulloso de su personaje y cuenta sus historias a todo aquel que las quiera escuchar. En alguna ocasión casi es multado por estar dibujando sus figuras en la carretera. Estuvo perdido en Japón por más de un día y hasta llegó a tomar la decisión de no regresar al tour por la falta de financiación, algo que solucionaron algunas empresas brindándole el apoyo para su estadía y desplazamientos, pues la carrera más famosa del mundo no podía quedarse sin su figura más icónica. Pero Didi no se limitó sólo al tour de Francia, sus diabluras llegaron hasta España haciéndose participe como animador en la vuelta y fue capaz de cambiar su atuendo rojo por el rosa para ponerle colorido al giro. Luego fue frecuente verlo en las clásicas, mundiales de ciclismo, juegos olímpicos y extendió su leyenda a otros deportes. Se apareció en maratones, eurocopas y hasta su presencia fue exigida por la organización del criterium de Saitama en Japón como condición para hacer la carrera. El querido Didi ha prometido seguir en tus andanzas hasta que dios quiera. Seguirá asistiendo al tour con su acostumbrado atuendo para llenar de alegría las carreteras y podrá tener su conciencia en paz, pues este diablo ya tiene su lugar asegurado en los cielos. Si te gustó este vídeo no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa campanitas de notificaciones para que youtube te avise cuando tengamos un nuevo vídeo. Para todos un gran abrazo y sigan pasando un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!